Música Me engañó poco bien, ¿sabes? ¿Eso cómo fue? Pues yo decía, no, mira, tú vente de vacaciones, tú de vacaciones sin prisa y sin nada, bueno, venga, de vacaciones, las vacaciones me ha costado un niño de 18 meses. Las monjas dijeron, qué aburrido, estas puertas tan serias y tan esto, entonces el que hizo las puertas, dice, pues si quiere ponemos un adorno, y bueno, pues qué adorno le va a poner, pues mira, vamos a ponerle el escudo del Betis. Y le han puesto el escudo del Betis, mira. Yo soy del Betis de verdad, de pura sangre. ¡A la pintura, señores! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Con 45 años que yo tengo, he encontrado a una mujer que le gusten los coches, que le guste la competición, que le guste la velocidad y que encima le guste yo, o sea, esto no lo suelto yo ni con agua hirviendo, pichea. Como yo echo mucho de menos mi Andalucía, aquí tenemos el coro que me la recuerda cada día. ¿Sabían ustedes que la comunidad valenciana vive en 200.000 andaluces? Lo equivalente a ciudades como Almería o Jerez de la Frontera. Hasta aquí llegaron paisanos de la Puela de Donfadrique, de Rute, Torremolinos, Sevilla o Cádiz. Este es el barrio de Santa Cruz, uno de los más populares de Alicante. Podría parecerse a cualquier otro que tenemos en Andalucía. Hasta aquí llegó Sara Soto, nuestra primera protagonista. Ella canta coplas, se vino hasta Alicante por amor. Esta tierra es conocida por diferentes industrias, la del juguete, la del zapato o la del mazapán y el turrón. Precisamente hasta esta tierra han llegado cinco de nuestros protagonistas, que ponen y dan vida a Alicante pero con acento andaluz. Ellos son andaluces por España. Ellos son andaluces en Alicante. Quisiera ser el eco de tu voz, para poder estar cerca de ti. Quisiera ser tu alegre corazón, para saber que sientes tú por mí. Quisiera ser un águila unreal, para poder volar cerca del sol y conseguirte las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies. Sara, esto parece cualquier pueblo de Andalucía. La verdad es que sí. Tiene unos rinconcitos que a mí es que me transporta a mi ciudad. ¿A Sevilla? Hombre, mi alma. ¿Tú eres de Sevilla? Yo sí, de Sevilla, capital. ¿Y qué hace en Alicante? Pues mira, por amor, como dice casi todo el mundo, pues así, por amor. Este es el barrio de Santa Cruz, ¿no? El barrio de Santa Cruz. Es que este barrio es muy andaluz, tiene las casitas muy pequeñas, no hay ni una casa igual. Si te fijas, son todas diferentes. Con tu buen jardín. El olor a jardín que no falte. ¿Tú qué recuerdas de tu tierra? Yo todo. Tanto la familia como Triana, que para mí es especial. ¿Y aquí la gente te entiende cuando tú vas a hablar? Uy, qué va. Bueno, ya sí, ya sí. Pero yo cuando llegué, madre mía. Claro, yo empecé a trabajar y yo notaba, la gente no me decía que no me entendía, pero sí que notas tú eso que dices tú, no me ha entendido. Es cuando te das cuenta que dices tú, si es verdad que hablamos un poquito más al ligerito de la cuenta. ¿Qué palabras no te entendían, por ejemplo? Pues mira, no sé, como yo decía, una mijita, ¿no? No, pero eso es una mijita que ya le atiendo. Una mijita que tal. Claro, la gente se me quedaba mirando y me decía, ¿mijita? Quisiera ser el eco de tu voz para poder estar cerca de ti. Quisiera ser tu alegre corazón para saber que sientes tú por mí. Señora, ¿esto es un bar? ¿No qué? Esto. No, mira. Sí, pero ¿y esto qué es entonces? No, eso es un jardinico que pongo yo para poner flores. Tiene usted hasta en la calle. Claro. Esto ya no se venían de Andalucía. ¿Usted de dónde es? Yo de aquí, de Santa Cruz, aquí lo que se ve es muy tranquilo, ¿verdad? Sí. Sí, aquí muchas veces te quedas de noche en la puerta durmiendo y no pasa nada. Exacto. ¿Se ha quedado usted de dormir en la puerta? Yo muchas veces ahí en la puerta. Sí, porque hace calor y me pongo ahí. ¿Pero con el corchón y todo? No, no, con la mecedorita esa. Cuando me coge sueño a las chuelas cuatro de la mañana me meto para adentro. Sí, de para adentro. Nieve, ¿y usted no se le ha sentado aquí uno y le ha dicho una cervecita? Se le ha sentado porque se cree que es un barrio. Este es un barrio marinero, ¿no? Sí. Este y el Ravarrol eran los más antiguos. Pero como hicieron pisos, hicieron todo, este es el más antiguo que hay por ahora, el Santa Cruz. ¿Tú eres la más vieja del barrio? Se han muerto tres o cuatro, la más vieja yo. ¿Ya estás tú con miedo, no? Ya, ya, 83 años ya. ¿83 años? Sí. Pues no lo aparenta, ¿eh? ¿Y cómo con 83 años aguanta usted tanta escalera? Uf, y bajo dos o tres veces, ¿eh? Bajo dos o tres veces para abajo. Ya lleva toda la vida, ¿no? Ya el cuerpo ya se acostumbra. Sí, yo bajo dos o tres veces. Claro. Yo también canto, ¿eh? Sí, cántame. A ver, a ver. Miradla por donde viene la virgen de los dolores. Que la bajan las costaleras, que la bajan las costaleras del barrio de Santa Cruz. ¡Viva la virgen de los dolores! Viva, viva. Todos los años. Todos los años, hasta que me muera. Vamos a seguir viendo el barrio. Me han caído muy simpáticos, ¿eh? Me han caído muy simpáticos. Muy bien. ¿Y usted también a mí? ¿Qué más poqués? ¿Qué dudo? Muy bueno, guapito. Toda la noche besando, toda la noche en la casa de Inés. Toda la noche besando, toda la noche en la casa de Inés. Vamos a hacer una paradita aquí, ¿no? Claro, ¿no? En la iglesia Hermita de San Roque. Vamos que te enseño una cosita, que te va a gustar. Vale. Mira qué cosa más bonita, Manu. ¿El gitano? El gitano. Este Cristo sale los miércoles, ¿no? Los miércoles. Y hay una cosa, porque los miércoles santos a las ocho de la mañana, después de preparar dos mil bocadillos para todos los costaleros, se vienen los más jovencitos. Costaleros y hermanos, ¿no? Y hermanos. Se vienen, lo descuelgan y se lo llevan a hombros hasta la Hermita. Que hay un buen paseo, ¿eh? Mentira. Hay, una mijita nada más. Hay una mijita, hay una mijita. Por la saeta al cantar, al cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Esto recuerda mucho a tu mierda. Esto es que, hijo. Madre mía. Yo la única vez que he visto llorar a mi padre ha sido viendo al cristo de los gitanos. Y con la canción de la saeta, en la banda de música. Y me llega tanto todo porque no es fácil tampoco estar tan lejos de los tuyos, ¿sabes? Y bueno, cuando ves estas cositas, pues dices tú, es como un quenconcito que llevas aquí. Y que te falta, ¿no? El día a día. Y que tanto echa de menos, pero bueno. Tú no eres tú mi caneta, no puedo canetar ni quiero, a ese Jesús del Madero, sino al que estuvo en la mar. Tú no eres tú mi caneta, no puedo canetar ni quiero, a ese Jesús del Madero, sino al que estuvo en la mar. Tú no eres tú mi caneta, no puedo canetar ni quiero, a ese Jesús del Madero, sino al que estuvo en la mar. Qué maravilla, ¿eh? Ya tengo yo aquí a mi torero, esperándome. A Puerta Gallola, Julio. Encantado. Buen sitio este, ¿no? Pues sí, un sitio increíble. ¿Tú tomaste la alternativa aquí? No, en Benidorm, aquí en la provincia, pero aquí torres con picadores, luego unas cuantas corridas de toros más. ¿Y quién te iba a decir a ti, a la historia de Andalucía, que al final te enamorabas tú de una sevillana? Me engañó poco bien, ¿sabes? ¿Eso cómo fue? Pues eso, dicen, no, mira, tú vente de vacaciones, tú de vacaciones, sin prisa y sin nada. Bueno, venga, de vacaciones. Las vacaciones me ha costado un niño de 18 meses. Nos invitaron en el parco con un chaval que estaba yo ahí haciendo apoderado. Digo, yo me voy para Sevilla, ¿verdad? Que no te vienes para los acércitos. Digo, no, que tengo unas cosas que hacer y tengo que ver unos tentaderos, que te voy a regalar unos tentaderos. Y me fui para abajo a ver el tentadero. Pero lo más gracioso es que me manda una foto de la iglesia de Santana. Y me dice, ¿tú sabes esto dónde es? Digo, pues claro, ¿por qué? Dice, no, es que estoy aquí esperándote a que venga. Digo, madre mía, de mi alma. ¿Tú no sabías que llegaba? No. Y bueno, hasta ahora. Cinco añitos, ¿no? Sí, ahí vamos, subimos, bajamos y ahí vamos. ¿A ti te gusta mucho Andalucía? Me encanta. Es otro modo de pensar, otra filosofía. Y yo con el mundo del toro y donde siempre me he movido, en el mundo del arte, pues me siento más identificado con todo. Que aquí también lo hay, ¿no? Pero menos. ¿Cuándo sale el toro de ahí? Impresiona, pero es algo que es superior a ti. Lo tienes desde niño, es una afición, es un veneno, como se dice. Y en mi familia nadie ha habido toreros, ¿no? Me hice matados de toros y estuve ahí en la lucha unos años. Hasta que, por circunstancias de cosas de la vida, pues tuve que dejarlo por salud. De las bolperetas y eso, pues me fastidió la médula. ¿Tú nunca lo habéis hecho rea, no? No. Ni quiero ya. ¿Y si el niño te dice que quieres ser torero? Ay, me da un dolor. Me da un dolor. El final del verano llegó y tú partirás, yo no sé hasta cuándo este amor recordarás. Bueno, Manu, esto es la playa de San Juan. ¿Puede parecerse algo a Málaga? Sí, es muy parecido por el ambiente turístico que hay. Porque aquí sí que es verdad que durante todo el año, aquí es que realmente el tiempo de aquí no es malo. Bueno, a mí me ha entrado hambre, ¿eh? Habrá que ir a comer algo, ¿no? Vamos a comernos un arrocito mismo, ¿eh? Mira, vamos a ir a un sitio ahí, bueno, vamos a ir a Sevilla, mejor, a comernos un arrocito. ¿A Sevilla? A Sevilla vamos a ir. Juli. ¿A Sevilla? Vámonos. Vámonos para Sevilla. Vamos a coger tren y nos vamos para Sevilla. El corazón que a Triana va, nunca volverá, Sevilla. Con qué pasión te enamorará y te embrujará, Sevilla. Hola, Rosalía, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rosalía? Ella, Rosalía. Encantado. Manu, ella es de Sevilla también. Ella es de Sevilla, tú de Sevilla. Estamos en el restaurante Sevilla, que es tuyo. Bueno, de la familia de mi marido. Y mi suegra es murciana y dice, yo no le quiero poner nombre raro de esto, yo quiero un nombre español. Y dice, pues vamos a ponerle Sevilla. Y le puso Sevilla. ¿Pero ahí te conocía tu suegra, tío? Que va, yo vine después. Y cuando vine aquí, digo, anda, pues mira, si tengo hasta un restaurante de mi pierna. Te lo estaban preparando todo para ti, ¿eh? Sí, todo, todo muy bien. Para que tú no te volvieses. Exacto, sí, mira, aquí estoy. ¿Y cómo se vive aquí? Pues se vive muy bien, la verdad. Lo que pasa es que, claro, yo también mi tierra me tira. Cuando iba a Sevilla siempre iba por navidades, para pasar las navidades. Y cuando me volvía, me volvía llorando. Peor. Yo espero volver pronto. Yo quiero volver a quedarme. A quedarte. A quedarme. Según cómo nos trate la vida, tenemos pensado hacerlo, según. Pero yo de momento, acostumbrándome, sí que me acostumbro, claro. Sí, pero... Pero duele. Vamos. Nos vamos a comer un arrocito, ¿no? ¿Eh, no, Rosalía? Como este, ¿no? Como este. ¿Este cómo se llama este arroz? Abanda. ¿Tú cómo te llamas con esos ojos? Yo me llamo Herminia. ¿De dónde eres? De Granada. ¿Cuándo te viniste tú de Granada? ¿Alicante? Hoy, pues tendría yo ocho añitos, por ahí. Hay mucha gente de Andalucía, ¿no? Por aquí. Sí que hay, ¿eh? Lo que es la costa. Murcia, Dicante, hasta Barcelona. En el interior no tanto, pero también lo hay. Lo que pasa es que hay gente más pasional y más... Y Sara, pues, de las de... Estamos en casa en tres semanas, cualquier día, y está escuchando las procesiones, viéndolas en vídeo de Semana Santa. Parece que te va a salir un Nazareno de Puerto Baño o algo. Y el incienso, ¿eh? Que yo pongo mi incienso. Y el incienso, ¿eh? Que yo pongo tu incienso. Yo, el ambientador en mi casa no existe. En mi casa es el incienso. El niño se pone las procesiones de Semana Santa. El niño se queda embobado. Al niño le pongo yo los pasos y se queda embobado. ¿Se queda embobado? No, no, que se queda para lo que es el niño que no para, el niño se queda... El niño tú le pusiste Manoé, ¿no? Manoé. Muy bonito nombre. Hombre. Muy bonito nombre. Como mi abuelo y como el Cristo de los gitanos. Y si hubiese sido niña, Triana. Aquí está el arrocito, ¿verdad qué rico? Qué maravilla, Rosalía. Mirad que arrocito, pero ya verás cuando... Así, eso, así. ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues mezclando, mezclando que está más cocido, más pegado, para que todo el mundo os coma de todo. Hay unas partes de gente que le gusta más el quemado. A mí me encanta. Entonces tú y yo no lo vamos a mover tanto para que tú te comas el pescaito. Aquí se dice... Arroz pegado, ¿no? Arroz pegado, arroz pegado. Eso, Carrae. ¿Y qué diferencia hay entre la paella y el arroz? La paella es algo que lleva más verdura, es más en Valencia. Y el arroz aquí, porque se hace con cualquier cosa, se hace un arroz. Bueno, vamos a comer. Bueno, salud. Que pargo. Hemos vivido. Ya hemos llegado a casa, ¿no? Ya estamos aquí. No, espera tu niño, ¿no? Mi niño. Tu niño y tu niña, ¿no? Y su niña también. ¡Olé! Tienes que liar a una gorda, ¿eh? Buenas. La familia, ¿no? La familia. Mi madre, Carmen. Carmen, encantado. Me gusta, me gusta es mío. Y tus niños, ¿no? María y Manuel. Mi Manuel, ¿eh? Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Para mí mi suegra aquí es un pilao muy importante, aparte de mi marido y mi niño, claro. Porque no es fácil estar lejos de la familia y es lo que ocurre, ¿no? Aunque estemos en el mismo país, pero a los kilómetros... Hombre, se echan falta, ¿no? Todos, pues, pues, son los momentos claves del día a día. Me ha dicho que a él le gustaría irse para Andalucía. Ay, pues yo cuando quiera irse o lo que sea, pues ya iremos allá a ver lo que va... Ellos que hagan lo que tengan que hacer. Yo no me meto... Mientras tengan las dos en casa, ¿verdad? Eso. Si están aquí, pues muy bien. Que se van a Andalucía también, pues no pasa nada. ¿Esto qué es? Capote de paseo, de mi alternativa. Esta es la Macarena, ¿no? Sí, la Macarena. Y decían que era el capote, la imagen era la Virgen de los Toreros. Pues yo cuando me lo regalaron, pues pedí que llevara la imagen de la Macarena. Realmente. Y ahora va a buscar a una que pierde pie con Triana. Claro. Pero vamos, que no pasa nada. Porque a mí Virgen me gustan todas. Y más así de Sevilla, ¿no? ¡Ay! ¡Ey! Sara, el niño te ha salido alicantino, andaluz, este niño la sangre. Tiene aquí una mezcla. Veremos, a ver, a ver por dónde sale, oye. Hombre, la mezcla la tiene igual, andaluz y alicantino. ¿Verdad? De momento, ahora mismo el flamenco, porque es que le tiene que salir por fuerza. Porque yo estaba embarazada de seis meses. Estaba cantando por ahí. ¿Quién? Yo. Cantando y bailando. No sé. Si te dicen a ti hace seis años que iba a tener un niño en Alicante. Yo le digo que me tiras, vamos. ¿Para ver? ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a terminar aquí en Alicante haciendo mi propia familia? Pues ya ves. ¿Estás contenta? Hombre, estoy muy feliz. Lo que pasa es que me faltan un pedacito de mi corazón, como yo digo. Pero ya ves, mira. Si es que nada más que veas esto ya que te quita el sentido ya. Ya no. Toma, 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 Toma. La concatedral de San Cristóbal de Bari se construyó sobre una mezquita como ocurriese en Sevilla o en Córdoba. De esta provincia, de un pueblecito de Rute, llega Jorge. Él fue compositor y componente de Los Caníbales, un grupo musical de la época de los 80. Aprendió en su pueblo a ser maestro pastelero. Se viene hasta Gijona, el pueblo que más turrón vende y mazapán en el mundo, dejando a sus hijas y a su mujer en su pueblo. Y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Jorge. Sí. ¿Qué estás haciendo? Pues estamos enfriando la pasta del turrón de yema. ¿Este es turrón de yema? Turrón de yema, para porciones. Nos encontramos en una fábrica en Sisona. En Sisona. ¿Dónde tú trabajas, que tú eres andaluz? Yo soy de Rute, de Córdoba, sí. ¿Y cuánto tiempo llevo aquí? Pues llevo 17, 16, 17, no lo sé exactamente, pero 17 años, sí. ¿Viniendo? Sí, bueno, hay temporadas que he tenido la familia, mi hija Nazaret y mi mujer también, pero normalmente yendo y viniendo. Pruébalo, porque si no lo pruebas no vas a saber lo que es, que es turrón a base de mazapán, claro, con yema confitada, yema natural, nada de turrón turrón. Sí, sí. Sí, sí. Aquí estamos haciendo el pan de Cádiz y en esta los huesitos de Panto. ¿El pan de Cádiz? El pan de Cádiz. Yema, almendras, azúcar y boniato. ¿Qué pasa, Dani? Pues mira, está soplando mucho aquí, estoy ajustando las fotocélulas. Mira, él, hermano, él es el Dani, que también es cordobés, de Belalcaza. Ah, de Córdoba. De Belalcaza soy. Hace cuarenta y tantos años venía muchísima gente, ahora ya cada vez menos. Mis padres, de hecho, llevan cuarenta y dos años y hace tres años así que se jubilaron. Salían varios autobuses de allí y ellos empezaron a venir así. ¿Y tú has decidido quedarte aquí? Claro, porque yo hablé con mi jefe y le dije que yo no quería seguir la misma trayectoria que mis padres, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Entonces yo quería sentar la cabeza en un sitio. Entonces hablé con él, con el jefe y se lo propuse y entonces me dieron el trabajo para todo el año en lo que es en el grupo. ¿Cómo de mantenimiento? De mantenimiento. ¿Tú te has enamorado aquí ya o...? Sí, de hecho yo tengo novia, o sea... Ya, si ya es que no se va de aquí. Tengo novia y me hicimos a gusto. ¿Estás a gusto aquí? Sí. ¿Y echas de menos un poquito a la tierra o...? Pues sí, las familias. Es lo más complicado quizás, ¿no? Cuando la familia se le echa mucho de menos. Se va a quedar un poco, bueno, un poco no, mucho en mi sitio. Porque tú y Jorge eres maestro, parcelero, y a ti te gustaría ser maestro, parcelero. Eso es, me estoy formando este año, para el año que viene, como Jorge se va a jubilar, ya me quedo yo en su sitio. Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos te olvido. Buenas. Hola. Mira, Maru. Buenos días. Él es mi jefe, Toni, que es el culpable de que yo lleve aquí tantos años. Toni. Hola, ¿qué tal? Encantado. ¿Qué tal? Encantado. Yo he dado una vuertecita por la empresa y he visto mucho andaluz. Mucho, aquí hay mucho andaluz. Se ha unido la sangre de Gijona con la andaluza. Sí, sí, bastante, bastante. Este pueblo tiene aproximadamente unos 7.500 habitantes, de los cuales, cuando llegué a la campaña turronera, pues siempre se incrementa aproximadamente en 1.000 personas más y que habrá aproximadamente entre los que están trabajando en este pueblo. Y en verano, este pueblo se ha sido también un pueblo que la gente se ha buscado un poco la vida a través de negocios de helados, que yo creo que en Andalucía habéis encontrado muchas veces, el lado de los valencianos, el lado de los gijonencos, y casi en muchos pueblos existen este tipo de negocios. ¿Este se te jubila ahora? Sí, por desgracia, sí, para nosotros, porque hemos tenido aquí unos años, él está con nosotros desde el año 2001, 2002, y vamos, y aquí todo el mundo lo queremos y nos fastidia mucho que se jubile, pero es la ley de vida que se llama. Y no podemos... ¿Te emociona tú por que se vaya el derunte? Yo me emociono, yo me emociono, porque yo no quisiera que se fuera nunca. La verdad es que no quisiera que se fuera nunca. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Estamos en el Pozo de la Nieve, en lo alto de la Carrajeta, el puerto más importante que hay de Alicante para Alcoy. Qué vista tiene esto, ¿no? A mí me llega a sorprender que tú cada fin de semana, casi todos, durante el año, vas y vienes a Rute porque está tu familia allí. ¿Tú tienes dos niñas? Dos niñas, dos niñas y cuatro nietas ya, todos hembras. ¿Y tu mujer? Y mi mujer, claro. Eso se echa de menos, ¿no? Eso es lo peor de emigrar. Es verdad. Dicen que la mujer, muy bien, la hija también, pero ya las nietas se juntan todo. Ya me voy a emocionar. ¿Para ti ha sido importante tu mujer también? Toda la vida, desde que teníamos 16 años. Porque no es fácil comprender a una persona que se tiene que ir toda la semana a trabajar a cuatro horas. Hay quien dice que los matrimonios que duran mucho es porque no están siempre juntos y a lo mejor es verdad, no lo sé. Hemos pasado mucha fatiga porque hemos tenido épocas muy malas económicamente por los negocios y tal, pero lo hemos superado siempre, es muy bien. Y hemos tirado para adelante y viviendo, y mis niñas encantadas, y mis nietas lo mismo, y yo también. ¿Tú cuando te ves jubilete vuelves ya para Rute? Sí. ¿Tienes ganas o bachas de menos esto? Sí, sí tengo ganas, pero es lo que te digo, se me pasan los días volados. Tú has visto el ajetreo que tenemos en la fábrica, me pego 12, 14, 15 horas y se me pasan volados. Mi jefe, por ejemplo, tú no te vas, tú no te vas, porque tú qué vas a hacer allí en Rute. Y yo digo, Tony, ¿qué voy a hacer? Tengo mis cuatro nietas que ya están, una que la tengo a llegar a valer, la otra música que se lo he prometido, la otra que ya está, la tengo que llevar a la guardería, digo, mira si tengo cosas. Y todos los amigos que tengo yo y mi mujer, y 40 bares que hay en el pueblo, habrá que darle de comer. Bueno, yo las dos cosas que he hecho en mi vida es porque me han gustado, la música y los dulces. No sé si se han derretido, pero bueno, digo, vamos a echar algo para picar. ¿Tú cuando ves estas almendritas en los supermercados, o la aventur nieta, o tus hijas, habrán dicho, esta la ha hecho mi abuelo, no? ¿Nunca te lo han dicho? Me lo han dicho, sí, me lo han dicho delante de abuelo, esto y tal, pero es que, aunque sea un poco niño, no hace falta que me lo diga, es que yo llego a los supermercados, donde están los productos que yo hago, y me pongo en el stand, y a la primera chica que pasa por allí, de la tienda, la primera dependiente, digo, eso lo hago yo, es mi pueblo. Ay, Jorge, pero tú, a lo mejor no sabes dónde estoy, pero tú haces esto, digo, esto lo hago yo. Bueno, una vueltecita, ¿no? Enséñame el pozo, ¿el pozo cómo se dice, el pozo? Pozo de la nieve. Pero en valenciano no me digas que te lo diga, que no. El pozo de la nieve, vamos a ver. Pozo de la nieve. En valenciano sería el pozo de la nieve, por ahí, por ahí, por ahí. Pero el pozo, Jorge, que yo me esperaba, es un pozo típico andaluz. Tener en cuenta que no tan grande. Dentro es igual que unos metros, de 15 o 18 metros de profundidad, tendrá 8 o 9 de diámetro, pero, claro, tenía que estar cerrado para conservar el frío, esos muros tan anchísimos que tiene, mira si lo ves, para conservar la nieve. Casi dos metros de muro. Claro, que no se derritiera. Entonces cogían, lo llenaban por las troneras que están por allí y le tiraban una capa de esparto y paja, luego más nieve la compactaban. Entonces, ¿para qué? Cuando el pozo estaba lleno, con unos masos de madera y alguna cosa de un sinsés, como decimos por allí, pam, 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 y sacaban bloques. Desiguales, pero bloques ya de esta medida. A carros, lo metían en sacos de yute, eran de la almendra y del cacahuay que venía aquí, y en carros y al pueblo. De aquí casi nació lo que se puede conocer ahora como el helado de España. Puede ser, o sea, contribuyó mucho porque es que si no había electricidad, pues no se guajaban. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más. Esta es tu casa, ¿no, Jorge? Sí, aquí vivo, vamos, vivo, duermo. ¿Y esta casa, qué la tiene, de alquiler o...? Sí, bueno, esta la tiene, la paga la empresa, pero bueno, yo la cogí, y voy muy cerca del trabajo y tal, y este trocito es el mío, tengo yo mis cosas de mi música, mi recuerdo, mi guitarra, mi micro, con mi casco, para no molestar. ¿Los caníbales? Los caníbales vuelven. ¿Este es tu grupo? Sí. ¿Y este quién es? Este era yo, y mi mujer. Pues yo tendría 17, quizás, y ella 16 o 15 para 16, sí. ¿Dos chavales? Dos chavales, dos chavalitos. Y mira los años que llevamos juntos ya. ¿Cuánto tiempo? 41, ¿no? Me quedan 9 años para las bodas de Débora. Aquí toda mi hermana, mira que ya, esta ya falta. Hermano, en agosto murió ella, ¿sabes? ¿Cuántos eres? Cinco hermanas y yo. ¿Y tú eras el más pequeño? No, yo era el tercero. Total. Estaba criado muy recogidito, ¿no? Sí, sí. Mi madre, mi padre murió hace 10, 12 años y mi madre murió el año pasado también. En el mismo año pues se han ido las dos. ¿A ti te hubiese gustado vivir de la música? Estuve cuatro años haciéndolo y me hubiera gustado seguir, pero bueno, ya te crees que tienes algo y que ya aquello no es suficiente y te metes en el negocio y la cagas, con perdón. La cagas y entonces pues tienes que empezar de otra manera, ¿no? Y ahora para ti todo en esta vida es tu familia. Sí, el principio, el principio, la base, junto con los amigos, que cuando sales a la calle también necesitas amigos y con quién estás. ¿Y este es tu nazareno? Y el nazareno, pues digamos que el viernes santo, por antonomasia, es el día de la Semana Santa, como en muchas ciudades de España, pues es el día grande, ¿no? El pelo, pues mi hermana lleva pues treinta y tantos años, son peluqueras todas, han sido peluqueras, ya están retiradas todas, pero llevan treinta y tantos años peinando el pelo del nazareno cada año. Bueno, pues con la bendición del nazareno ves si nos da de comer un poquito, ¿no? Seguro que nos bendice, si quieres cogemos la guitarra, nos vamos para comer y... ¿La guitarra también? Sí, sí, claro, la guitarra hay que llevarla. Que tu cariño no sea fugaz, jamás, sin ti no habría encontrado esta paz, jamás, que me da calma y acariccia a mi alma, que no me falte jamás... Muy buenas, señores. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya se han comido hasta el jamón? Ni he esperado, ¿eh? ¿Tú eres de...? De Jaén, de Surigula y de Guadalajara. ¿Tú? Yo soy de Gijona. ¿De Gijona? Encantado, ¿eh? Mucho gusto. ¿Frank? Bueno, yo soy aquí de Alicante, tengo una familia de Montoro. ¿De Montoro? Hay mucho andalugo aquí, ¿no? Sí, sí, mucho, mucho. Sí, no hay. Mi generación y generaciones anteriores siempre hemos sido más receptivos a la hora de integrar. La mujer que venía a trabajar y tenía niños y se traía el niño, ¿se escolarizaba aquí? Sí, sí, sí. Sí, sin problema, sin problema, claro. El 80% de los andaluces que hemos venido aquí, el niño siempre se quedaba con los abuelos. Abuelos, porque los decidían los padres. Pero cuando han venido aquí y se les escolarizaba, siempre un problema. Yo en mi caso no, yo en mi caso estaba aquí, me venía en julio o agosto y me iba para mediados de septiembre. Mis padres me llevaban y me quedaban con mis abuelos. ¿Tú recuerdas eso? Hablaba con mis padres más que los domingos y con suerte de vez en cuando no hablaba ni la mitad de hoy en día, que son fotos, whatsapps… ¿Y tú eso se lo he echado en cara alguna vez? No, se lo he podido echar en cara porque lo que iban es para darme una educación y para darme un bienestar. Un caldito con pelotas. Un caldito con pelotas. Buenísimo. Es una arbóndiga grande. ¿Te le echa el limón? Sí, sí, sí. ¿Una gotita de limón? Aquí se le echa limón a todo. ¿A qué es que es que es limón? Aquí es que es una navidad. Todo, pero que es un saborcito muy bueno. ¿Y es sopa? Sopa, sopa. ¿Sopa de cocido? Sopa con una arbóndiga. Voy a hacer un trocito de una canción y se la voy a dedicar a mi familia, a mi mujer, Mercedes, Belén, Nazaret, mis nietas, todas, mis amigos de caníbales, por supuesto, que son los que me han enseñado parte de esto, y a toda la gente de Gijona que me conoce, y a mi jefe también. Y se llama Porque yo quiero, de Salvatore a Dama. Búscame si tú lo quieres. Amame a mi favor. Más sabrás por la presente. Venga, Manu. Que quiero ya decirte adiós. Porque yo quiero que sea franca y leal sin esconder nuestro querer. La planada es el paseo más popular de Alicante. Se puede disfrutar de su mosaico tricolor que pueden ver en el suelo. Se utilizaron seis millones de teselas de mármol. Desde el cielo podría aparecer una alfombra bordada, de esas que bordaba nuestra siguiente protagonista, Encarni, llega desde la puebla de Don Fadrique. Ella se vino con tan solo 17 años para cuidar a su padre. Ahora respira nuestra tierra gracias a la Casa de Andalucía y a su coro rociero. Aquí el camino se hará en realidad los sueños que llevas en ti. Si en todo momento en tu caminar la vida es llenado de amor y verdad. Al fin del camino podrás encontrar el bien que esperaste sentir. Olvida el pasado pues tú volverás conserra el amor que hay en ti. Encarna, ¿dónde me has traído? Pues mira, a la concha. La concha de la esplanada es una cosa que los alicantinos la quieren mucho porque se hacen bastantes eventos musicales. y además se hace también el alicantino de adopción. Cuando un señor vive muchos años aquí en Alicante se le llama alicantino de adopción. Encarni, ¿cómo llegaste a Alicante? Pues fue porque mis padres se vinieron a vivir aquí y yo me quedé en Andalucía con mis abuelos y mis tíos. Yo con tres años me fui con mis abuelos y con una tía mía que estaba soltera y un tío mío que era sacerdote. Y yo he vivido toda mi vida con ellos. En Navidad y las vacaciones sí las pasaba con mis padres pero yo en realidad con mis padres no viví. Y cuando ya me hice novia de mi marido estuve tres años de novia hasta que dije ya que nos casábamos y yo de hecho me casé aquí en Alicante. Me casó mi tío, por supuesto. ¿El cura? Sí. Y ya me quedé a vivir aquí. En Alicante. Tú comprendes perfectamente eso de cuando dicen que un padre no es quien lo hace, ¿no? Sino quien lo cría. Y además es cierto. Yo para mí, mi tía era algo superior. De hecho, cuando ya fue mayor se vino a mi casa porque ya no, claro, era soltera, no tenía familia. Tuve casi dos años a mi madre con demencia senil y a mi tía paralizada de cintura para abajo. Y la casa de Andalucía fue la que me resucitó porque como estaba muy cerquita de mi casa yo cuando la arreglaba y estaban dormidas me podía ir un ratito a despejarme la mente. Vamos al ayuntamiento, ¿no? Sí, vamos para el ayuntamiento. Yo sé de un lugar a través del mar donde el día brilla más cuando amanece. Esto es el ayuntamiento. Bien bonito que es, ¿eh? Y la cota cero precisamente está aquí. ¿La cota cero de España? De España. Que a partir de aquí se mide... Se mide la altitud de todas las montañas. Y como bien lo pone ahí, que Mulacen y el Veleta, que se encuentran en Sierra Nevada, es la cota más alta. Y te has venido del pico más alto... Al más bajo. A la cota cero. A la cota cero. Yo nací... ¿No tenía punto intermedio en tu vida? No, no. Yo sigo o muy alto, muy alto, o muy bajo, muy bajo. Y aquí verás que tenemos una estatua que es de Salvador Dalí, que es San Juan Evangelista, que tiene la cruz y la concha, con la que, según dicen, bautizó a Jesús. Y como resulta que aquí en Alicante las fiestas mayores es San Juan, por eso este puesto de estar en una iglesia lo pusieron aquí en el ayuntamiento. Aquí tú le dices falla a... No, no, que en Alicante... Las fallas son de Valencia y las hogueras son de Alicante. Son monumentos muy parecidos y algunos no le tienen que envidiar a los de Valencia, pero aquí son hogueras. Y en Valencia falla. En Valencia son para San José y aquí son para San Juan. Y la noche de San Juan, la noche del 24, es cuando arde Alicante. A mí que me ha entrado hambre. Pues ala, pues vámonos. ¿Qué vamos a comer? Vamos a comer fideuá. Esta es la casa andalucía y está Pepi y Manolo, que son mis pinches. ¿Tanta que ha empezado? Señores, buenas, ¿eh? Me imagino que andaluces casi todos, ¿no? ¿Tú, por ejemplo? Yo de Alicante. ¿De Alicantina? Sí. ¿Usted? De Alicante. De Jodar. ¿De Jodar de Jaén? De Córdoba. ¿Qué ha ofrecido el andaluz, al alicantino, al valenciano? El andaluz lo que nos ha ofrecido básicamente ha sido su amor a la tierra, que eso también nos lo tiene que transmitir a nosotros, su trabajo, el trabajo que ha hecho, que es muchísimo, nos ha ayudado muchísimo al desarrollo de la comunidad valenciana, muchísimo. ¿Por el trabajo? Por el trabajo y sobre todo también por la integración que han tenido. Yo he recorrido toda la provincia de Alicante, casi todos los pueblos y la opinión que tienen de los andaluces es muy buena. Les llama mucho la atención nuestro acento, la manera de hablar, de expresarnos. ¿Por qué tú llevas cuánto tiempo aquí? Yo llevo 33 años. Pero es que a ti no se te ha quitado nada, ¿eh? No se le debe de quitar, Manu. Yo creo que con el tiempo tengo las raíces más fortalecidas, más arraigadas. La tierra... ni puedes ni hablar. La aprecias cuando estás lejos de ella. Bueno, la echas de menos cuando te haces más mayor. Es que ni puedes. Es que se convierte uno en un niño chico. ¿Eh? Con los años. Sí, sí. Parece mentira, pero con el tiempo y con la edad vas apreciando más lo que dejaste en tu tierra. Es que sí. La tierra, entre más años, tienes... El ambiente, la naturaleza, el carácter de la gente, la manera de comportarse, la manera de vivir. La holística, la tierra. ¿En carne? ¿Qué? ¿Cómo lo llevas, guapa? Mira, esto ya va viento en popa. Hemos frito el pescadito. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Primero he hecho el pimiento y el ajo. Luego después el pescadito. ¿El pescadito que él lleva? Que lleva emperador, rape, gambitas, almejas, calamar y sepia. Mira, Manolo, no es un fideo normal, es un fideo hueco por dentro para que cuando se cuece que chupe el caldo. ¿Cuándo aprendiste tú a cocinar este tipo de cosas? Ah, hijo, pues me he enseñado aquí a todos porque yo no sabía ni freír un huevo cuando me casé. ¿No? Nada. Toda mi vida abordando y no sabía lo que era la cocina. Yo no sé cómo este pobre hombre no lo ha matado. Y cuando no lo quemaba el guiso se lo sacaba soso, cuando no salaba. El pobrecito se lo comía a todos y no me decía nada. Pero poco a poco te lo hacía. ¿Tú se lo ponías sabiendo que eso... No, yo no sabía, yo lo decía. Y se lo come. Claro. Cuando yo me casé le hizo a mi madre que todas las recetas copiadas en un blog. Y yo todas las recetas, todas copiadas, todas. Y me lo dejé en mi casa. Se me olvidó el blog y me lo dejé en mi casa. Entonces yo hacía la comida y me decía está buenísima, está buenísima. Había que quedar bien. Tú sabes que eso, tío, la consecuencia. La consecuencia. Venga, coger y ya la pa' la mesa. Venga, todo el mundo a comer. Venga. Toma, Manolillo. ¿Sí? ¿Sí? Coño, qué motor. Pero cortala, cortala. Entera. Ay, 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 ay. Ahí. Ya te puede ir. ¿Qué tal el saco? ¿Te quieres mucho, verdad? Me ha hecho una mejilla de ajo, eh. Una mejilla nomás. Que todavía queda ya pa' estar al lado mía, que la que lo vas a sufrir es tú. Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que lo decía, que lo decía, Y este es tu coro, ¿no? En Carnín. Este es mi coro. ¿Y de dónde sois? De Andalucía. ¿De Murcia, tú? Yo del puerto de Santa María. De puerto de Santa María. Manchega. Manchega. Yo de Marruecos. ¿De Marruecos? Pero de familia malagueña. ¿De familia malagueña? De Murcia. De Murcia. Yo de la línea de la confesión. ¿De la línea de Cádiz? Señor. ¿Y usted? Pues yo soy del Arache, nacida en el Arache Marruecos, pero mi padre gaditano, de Cádiz. Y tengo a todas mis familias en Andalucía. Aunque yo no he nacido en Andalucía, pero la llevo dentro porque allí hemos vivido el ambiente en Marruecos, Andaluz, en sitio cerrado. Hemos celebrado la Semana Santa. Y hemos cantado y hemos salido con todas las imágenes. O sea que tengo hasta la Cruz de Mayo. La Cruz de Mayo, en la calle. Como yo echo mucho de menos mi Andalucía, aquí tenemos el coro que me la recuerda cada día. ¡Uy, qué poderío! ¡Qué poderío! Y tiene dolores, cerrar su cancela por sus soñadores, le suena sus flores, dolores, le habla de Dios. Estamos en el Castillo de Santa Bárbara, uno de los lugares emblemáticos de Alicante y uno de los favoritos para nuestro siguiente protagonista, Javier Márquez. Ahí le dicen el malagueño. Se le llena la boca hablando de torremolinos. Él disfruta mucho aquí porque le recuerda a la Alcazaba de Málaga, nuestra gran fortaleza. Él vive de una forma muy especial Alicante, a toda velocidad, porque es un enamorado de los rallies. Quise decirte vida mía lo que por ti yo estoy pasando, pero no pude, pero no pude porque estabas comunicando, comunicando, comunicando. Quise decirte que me muero, que por tu culpa estoy penando, pero no pude, pero no pude porque estabas comunicando, comunicando, comunicando. Javier. ¡Hombre, Manuel! Me cago en las tías. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, que yo? Pues aquí, currando, que me pillan. Tempranito mal levantado, ¿eh? Tempranito mal levantado, pero si yo llevo desde las 7 de la mañana al día, o si ya recogí el tres coches. Tú eres de aquí, de la parte más... Amigos míos me dicen que soy gallego. Torremolinos, Málaga, la capital de la Costa del Sol. Es lo que hay. Y el mejor pueblo turístico de España es que he dado que es que era Benidorm. No tenemos otra, mamá. Aquí estoy yo, levantando y dándole casi un dedito aquí a los alicantinos. ¿Qué quieres te diga? Yo me he recordado que tú eres el Alfredo Landa de ahora mismo de Alicante. Sí, pero con pelo todavía. Con pelo todavía. Llévalo a darme una cuertecita, ¿no? Tengo un coche esperando, un Mercedes que tengo que recoger. Te vienes y lo hacemos juntos. Vámonos. ¿Eres capaz? Bueno, no hay que cogerlo en brazos, ¿no? Sí, a la modernidad es para algo. Por eso. Vámonos. Vámonos. Abierto hasta. Latino Tengo el calor De una copa de vino Mita señor Mita corre caminos Como una estrella Sigo mi destino Bohemio Con la mirada De un loco risueño Algo poeta Y forjador De sueños Un vagabundo Un vagabundo Solitario La ropa La ropa La no sé qué No sé cuánto Tú me digas Sí, sí, sí Allí En la tele montada El coche montada La grúa Exacto Hemos agrandado Y hemos ido para arriba Que es lo que se debe hacer Por eso Por eso Me hace gracia Mucha La frase de Es que los andaluces Sois muy vagos Eso mismo Yo tengo la suerte De gracia De que perdí Mi padre Teniendo 14 años Desde entonces Bueno Tenía una madre Que también falleció Ya hace año Que eso era lo mejor ¿No? Eso ya sí Eso no lo cambia de mucho Hay cosas que bueno Tú ya sabes Te emociona Sí Y bueno Pues eso fue Una luchadora incansable Que tiró de todo Yo soy más pequeño De cinco hermanos Y ella tiró De todo lo que había Y demás Y bueno Pues a partir de los 14 años Antes de estar aquí Como muchos niños Los estudios nos gustaban poco Y me dediqué a trabajar Mis hermanas mayores Una también fallecida En un accidente de tráfico Pues me llevan a mí Me llevan 12 años Que eran gemelas Y claro Pues ya había una ayuda En la casa ¿No? De hermanos mayores Y demás Pero yo Mi madre Que me parezca En eso Que me perdone Todas las mujeres Del mundo Pero no hay ninguna Ni que se le arrime Ella no te vio Irte de Málaga ¿No? No, no Ella falleció En el año En el año 2005 También También ya hace añito Por esa querida enfermedad Ponemos comillas Que es el Alzheimer Yo he sido Su hijo Javier Su hijo Antonio Su marido Antonio Su padre Yo he sido todo Y según el día Según cómo ella estaba Pues ese era Y lo que había que hacer Era ponerle tripas corazón Arraigirte un rato Sacar cachondeíto Eso es lo duro de verdad Buenos días Buenos días ¿Qué te ha pasado? La avería de motor La avería de motor Voy a echarle un vistazo Permiso La sonda landa Casi seguro ¿Tú también tienes que saber De mecánica? ¿Cuándo? Algo sabemos Y aparte La rutina Del día a día Aparte Yo como te comento Me encantan El motor Los coches Y yo sí Vale Bueno pues vamos a cargarlo Y nos lo llevamos Javier habrá mucha gente Que te pregunte ¿Cuánto me puede costar esto? No, mucha gente no Todos O sea Estamos pelados Que la cosa está muy mala Javier ¿Usted ha intentado Alguien ayudar Empujando? Sí Según la posición que esté Pero en este caso El coche estaba en plano El cliente no me gusta Tampoco que se involucre En lo que es La carga y descarga Del vehículo Ya que yo llevo un seguro El cual me cubre A mí sin problema Yo me responsabilizo De la grúa Del coche De mí Pero no quiero Más responsabilidad ¿Entiendes? Y nosotros Tenemos ahora Un lema Que son los tres metros Que queremos que La gente Lo mismo que pide el ciclista Que lo veo muy lógico De metro y medio Estamos pidiendo Que cuando nos vean Por lo menos Se retiren un poco Yo he tenido que hacer así Corriendo O meterme debajo De una plataforma Bueno caballeros Finalizado Viene el taxi a recogerlo Lo espero Estás aquí en el restaurante Y llevamos el vehículo Al taller ¿Vale? Un placer Venga Gracias a ustedes Hasta luego Hasta luego Volveré De hierro Para endurecer la piel Y aunque los dientos De la vida Sobre fuerte Soy como el junco Que se dobla Pero siempre sigue en pie ¿Dónde me has traído Javi con tanta cuesta? Esto es el castillo De Santa Bárbara Manu Esto es un baluarte De las guerras musulmanas Cristianas y demás Como siempre Y después de otras De otras guerras que hubo A ver Comparado con el de Málaga Este sería un acuartelamiento Entre comillas Porque el de Málaga Es mucho más grande Y demás Pero lo bonito Y lo digo así Del pueblo alicantino Es la énfasis Que le da a su castillo Aquí está Nuestro mar mediterráneo Esto es lo que tiene Málaga y Alicante Mar mediterráneo Algo sin lo cual Yo no podría vivir Mira con estas vistas Con el puerto Que lo tenemos ahí debajo Y demás A mí me recuerda este Al castillo de Málaga Mira Y no es el frío Es eso Es el mar El puerto Eso me faltaría La malagueta La plaza Todo ahí abajo Entonces ya Me quedo en mi casa Así ¿Tú echas de menos Málaga? A ver Yo estoy muy bien Yo estoy de lujo Yo ahora Con la pareja que tengo Ahora mejor todavía Pero yo tengo 45 años y medio Y 40 vivió en Málaga ¿Qué te digo? ¿No hay otra? Yo Alicante es preciosa La gente Son buena gente Pero Málaga Es mi Málaga Y mi Torremolino Más todavía Y eso en el corazón está Ya tengo aquí muchas cosas Tengo a mi parienta Que es lo mejor A día de hoy Que he podido encontrar Y lo digo así En la boca llena Y después Muchos Y buenos amigos ¿A ti te ha tratado bien La vida? A ver Yo he luchado Por que la vida Me trate bien ¿Me entiendes? Yo sé que tengo ahí Acrea Angelito Que cuando me monto En el coche de rally Y veo las caídas Que hay algunas como esta Sé que no me van a permitir Que me caiga Sí Échame cosas aquí encima Échame Sin problema Para adelante Échame cosas encima Y vamos para adelante Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes Y jamás Me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan En pedazos Resistiré Resistiré Ahora te voy a presentar A lo más bonito Que hay en este mundo Este pedazo de rubia ¿Vale? Hasta ya está chiquillo Hasta ya está Ni hostia Tú eres de aquí A ver Yo soy del COI Pero mi madre Y todos son de Espejo De Córdoba ¿Y usted ¿Cómo se conocieron? Pues yo le puedo dar Gracias A un accidente Que ya tuvo Que no le pasó nada Y reventó el coche ¿No es coño? Con 45 años Que yo tengo Encontrar a una mujer Que le gusten los coches Que le gusten la competición Que le gusten la velocidad Y que encima le guste yo O sea Esto no lo suelto yo Ni con aguas hirviendo ¿Te ha gustado a ti? Sí ¿Tendrá que ver Ese carácter En la luz Que tiene? Yo creo que es Esa gracia Esa chispa Esa Esa alegría Ese cuerpo serrano Que tenemos Yo creo que sí Y tu herencia Hombre Esa la que más Ole Mira Ahora te digo lo que es Pero primero te voy a presentar Esta es mi amiga Rosa Rosa encantada Dueña De este establecimiento Descendiente también De gente de Graná Ah de Graná De Graná De Graná De la zona de Baza No nací aquí Pero toda la infancia La pasada allí Me fui allí de pequeñita Estuve allí con mi familia Que por parte de madre Y por parte de padre Son ahí de fofa Me encanta Aparte tenemos casa allí Y Rosa ¿A ti te ha pasado De que te ha entrado Un ándalus en tu bar Y te has quedado ya Los vuelos Me encanta Me encanta De verdad Exagerado Aparte cuando él entró Recuerdo que estábamos hablándolo Cuando lo conocí Y ahora yo digo Este ándalus Pero por la forma que entran Todos seguros que te miran De verdad Y subimos Y se nota un montón De decir Me encanta cuando yo en un ándalus Pues yo te puedo decir De que encontré aquí A una familia Parte de los amiguitos Y ha sido mi paño de lágrimas Durante mucho Imagínate Te he llegado a un sitio solo Muy bueno Solo, sin nadie Y a los dos meses De estar aquí Por el trabajo y todo Encontrar Le va a la fragua Y encontrarte a ellos Encontrar a Fernando, Rosa Y mucho, ¿eh? Rosa y este lloraba mucho ¿Qué? Soy, soy llodón Soy llodón Pero con lo grande Con lo grande que te sorprende Y ahora es que yo le digo No puede ser Ese cuerpo ¿Qué me has preparado? Esto, este plato de aquí De izquierda Es olleta alicantina Olleta alicantina Pero esto puede ser Como una berza, ¿no? Es una maravilla Pues es una berza Es como una berza De Jerez Hecha por Rafael de Paula Lo mismo Y esto es Eso es gaspacho manchego Pero el gaspacho Es muy diferente En el sur Sí Es que en el sur Son o andracos O talarines ¿Usted dónde es? Yo de la zona de Jaén De Úbeda ¿Ah, también? Usted nació en Úbeda ¿Y qué hacen ustedes por aquí? Pues haciendo sombra Cuando hace sol Nosotros nos vivimos por aquí En el año 65 ¿El otro día? Sí, hace dos días ¿Echa de menos la tierra? Sí, mucho Cuando yo voy a Jaén Y mi coche pisa Puerto Lumbrera Y me dice ¿Está usted en Andalucía? A mí el corazón me hace así Yo nada más que por estar allí Aunque no coma Me da igual Y te voy a decir más No me voy porque no me puedo ir Pero claro Levantar una casa no es fácil Pero si a mí me toca algo Donde yo pueda decir Me voy pasar mañana Y no mañana porque tienes que cobrar el premio Y mañana no que me tengo que cobrar el premio Pero cuando lo cobro me voy Este es otro hermano mío ¿De dónde es? Este es de peal de Becerro Al lado de Cazorla ¿Qué es lo que tienes con 10? Aquí Lo de siempre ¿De que me dicen de los marineros? Y la de Clarón ¿O tenía Clarón? Sí, Clarón Para eso he sido marinero Pero Andalucía De Andalucía De pura cepa ¿De Andalucía al cielo? Sí Y además le voy a decir yo una cosa A la morenica que hay ahí Si tú eres de Zúcar La familia por parte de mi abuelo y mi madre Era de Pozo Alcón La que te pone el café o la comida todos los días Vive o viene de un sitio muy cercano al vuestro Claro Sin saberlo Sin saberlo Para mí Andalucía es Andalucía hoy, mañana y todos los días Hasta luego, señores Hasta luego Ando amor Vamos a probar un coche de rally Para que tú sepas lo que es sentarte en el asiento del miedo Como se le suele llamar Volvemos En fin Y tú quieres que yo me mostre Te vas a montar conmigo en este Este es de rally ¿Vamos a darle? Vamos a darle un paseíto por lo menos ¿Y terminamos así la fiesta? Vamos, del tirón Hemos hecho despacito, ¿vale? Para que no te agobie Ahora mismo vamos tranquilos Quieres un poquito más acelerado Tengo tres bocas que alimentar, ¿tú lo sabes? La playa de Pustiguet es una playa urbana Está escasamente unos metros del centro de la ciudad Lo equivalente a la caleta de Cádiz De ahí viene Tamara Vino hace cuarenta y pico de años Y ahora tiene la edad no lo vamos a decir Porque si no, se me cabrea Ya recuerda muy bien en el mercado central Los dos puestos de pescado que tenía en Cádiz Su padre Es una mujer sorprendente Que siempre que habla Habla de Andalucía Cantos de sirena al dormirme Si sé que me despierto con tu amor Cantos de sirena al dormirme Si sé que me despierta tu calor Cuando yo me vine me fui a la bufera Allí alquilamos un apartamento Y de allí yo venía para comprar Costumbrar de comprar Y ahora me voy a la plaza ¿En Cádiz? Claro Pero cuando me vine aquí Yo me vine Estaba por aquí Yo no sabía que esto era la plaza Y yo por aquí buscando ¿Y dónde está la plaza? ¿Y dónde está la plaza? Total que me voy un poquito más para allá Y le pregunto a una mujer Oye, ¿la plaza aquí dónde está? O sea, la mujer Pues mire usted Ahí está la plaza de los luceros Ahí abajo está la plaza de correo Digo, no, no Yo busco la plaza de comer De comprar las cosas para comer Pero si está usted aquí Es la misma plaza El mercado El mercado Aquí le tiene que decir el mercado Claro, yo encontré esto Pero yo me creía que esto era algún monumento O el ayuntamiento A lo mejor ¿Vamos a ver monumento? Pues vamos a verlo Vamos a verlo, vamos Vamos a verlo A otra vuertecita Anda Venga A ver monumento Cantos de sirena Al dormirme Le echaba dos jugos de agua y no vea Tenía un puesto de amar de bonito ¿Y tenía dos puestos en el mercado de cambio? En el mercado central Mi padre se llamaba Emeraldino Casamichana Mercado central Puesto de pescado número 50 Y 51 de mi abuela Pero como era único hijo con el hermano Tenía los puestos los dos Esta gambita es como los camarones nuestros Estos los camarones nuestros son más chiquititos Más chiquitos Estos son más grandes Pero para hacer tortillas son buenos No están como los nuestros Como los nuestros Yo aquí no los he visto Qué buena langosta es esta para meterla en la olla Sí La olla con el agua y el viento Y luego a la nieve Le pone la nieve Hielo ¿No ves? Nosotros decimos la nieve Nieve Y aquí pues es hielo Y entonces me tengo que acostumbrar Pero llevo 40 años aquí Se quiere acostumbrar ahora a los 50 años Y no me acostumbro Yo estaba casada con un primo de mi padre Con un primo de tu madre ¿Quién es? De tu padre De su padre De tu padre Al final te va entera Ah, sí, sí, sí Mi marido Primo de tu El primo hermano de tu Mi segundo marido Que ya yo se lo dice a él Me quedé viuda muy joven Mi marido Sí Pero él también es fallada Sí, también Hace 11 años Bueno, vamos, no, ¿no? Vamos, no Vamos a ir al convento Venga, pues vamos Te voy a meter En clausura Te voy a meter Vamos A ti, mujer Donde quieras que tú estés Mujer, mujer Yo te llevo flor de piel Y aunque no viva contigo En sueños de amor La plaza de las flores En Cádiz Está en el mercado Está en el mercado Que es igual que aquí Mi hermana nació En la plaza de las flores Detrás de la calle Columen La anda un poquito Y está La plaza Donde yo nací La Candelaria La plaza de Candelaria Donde yo nací Y ahí me he criado yo La plaza de Candelaria Lo que yo he jugado Que está castelar Así Con el dedo Tienso para arriba ¿Tú cuántos hermanos has tenido? Yo mucho ¿Mucho cómo? De mi madre Somos Éramos cinco De mi madre Y de mi padre Luego mi padre Tiene más hijos Ha tenido más hijos ¿Pero tu padre Era un buen torero? Mi padre era un torero Que no veía Toreaba hasta los becerrillos Era muy guapo Y muy buena persona Y muy bien ¿Pero que toreaba de verdad? Toreaba Toreaba Ligoteaba mucho Tú me has traído aquí Al convento Pero que yo En el convento No me quedo No Pero mira Pero esto tiene una historia Porque cuando hicieron Las puertas estas Pues las mujeres Dijeron Qué aburrido Estas puertas Están serias Y tan esto Entonces el que hizo Las puertas Dice Pues si quiere Ponemos un adorno Bueno Pues qué adorno Lo va a poner Pues mira Vamos a ponerle El escudo del betis Y le han puesto El escudo del betis Mira Y está aquí El escudo del betis Y aquí también Y ya por lo menos Pues mira Pues ya las mojas Se alegraron un poco Porque si estaba Las puertas Tan aburrida Pues ya Le pusieron El escudo del betis Viva el betis Pues ya está Está bien Está bonita Está bonita Y tienes del betis Y yo también Digo claro Pero Pero tú eres del betis De verdad Yo soy del betis De verdad Tú te estás ganando De pura sangre Soy del betis De pura sangre Aunque esté aquí Pero yo soy del betis Viva el betis Porque si a ti te hubiese Dicho la moja Vamos a ponerle una cosita A esto Tú le pones escudo De todos lados Yo pongo escudo De todos lados Porque a mí me gusta Estar bien puesta Con todo el mundo Para que todo el mundo Me quiera El amor de mi vida Ha sido tú Mi mundo era ciego Hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos Tu risa y tu voz Tus palabras Tu vida Y tu corazón Esto podría ser la caleta Pero yo te digo la verdad Como la caleta Nada Tamara Tú eres dicha rachera Y todo lo demás Pero tu vida fácil Tampoco ha sido Mi vida fácil no ha sido Porque yo me vine de mi tierra Me vine aquí Y yo he llorado mucho 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 por mi tierra He llorado mucho Como mi tierra Yo lo siento Aquí vivo Estoy Mis hijas Se han casado aquí Tengo mis nietos Todos Pero mi tierra Mi tierra Y al poco tiempo De estar aquí Te quedaste viuda ¿Con cuántos años? Pues yo Con 40 ¿Y tres niñas? Y mis tres niñas Entonces he pasado Porque me he encontrado Muy sola Yo no he tenido A nadie Donde Echarme encima De su peso Y llorar Las penas Que yo he tenido Que mi marido Estuvo enfermo Dos años En la cama De reposo Y yo No podía salir A la calle Yo me corté El pelo Cortito 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 Porque no tenía Tiempo Ni de peinarme Amistades Si la gente Aquí Pues no Yo no la desprecio Ni digo nada Bien Todo bien Pero es que La gente de Andalucía Somos diferentes Todavía no ha llegado Tú a la casa Cuando te están Abriendo las puertas Pasa ¿Qué quieres? Venga Siéntate Y aquí Es diferente La gente Otro carácter Ni más malo Ni más bueno Diferente Me casé de segunda Y me quedé viuda Hace once años ya Y ahí voy Pues bien ¿La vida te ha tratado bien? Pues sí Me ha tratado bien Gracias a Dios Me ha tratado bien Porque nunca me ha faltado Nada Por ahí viene mi hija Esta es mi hija La de en medio ¿Qué se llama? Soraya 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 ¿Qué tal? Encantado Mis niñas Las tres Que las habrán igual de buenas Más buenas que mis hijas No ¿Y para usted ¿Vuestra madre? Pues la mejor madre del mundo Que te voy a comentar Que te voy a decir Pues como todas las hijas decimos Que me gusta mucho el cazondeo Que me gusta mucho a ella A mí me gusta mucho Y lo existe Lo existe verde A mí me gusta todo ¿Ustedes, Soraya Recordáis a Andalucía Poquito o mucho? Muchísimo Yo bajo todos los años A las ferias Yo Yo soy de Algeciras Y yo bajo todos los años A las ferias de Algeciras La línea Hoy luego en Augusta, Málaga Pero porque te gusta Porque me gusta Yo me llevo todos mis vestidos De la mitad Y me lo paso tipo Mis hijas se visten de gitana Porque de pequeñita Y mira que lleváis años aquí ya Pero eso lo llevo Bueno Pero claro Pero tened en cuenta Que yo Siempre le he inculcado Mi tierra Mi tierra Mi tierra Sí, mira Si nos venimos aquí Y cuando aquí Eran hogueras Y bueno Tiene su traje típico Lógicamente Aquí en Alicante Ella me ves que de gitana Tú si tuvieses que describir A tu madre En una frasecita Que es así como tal Como la ves Hace vivaracha Con muchísimas ganas De todo De todo De vivir A mi vera No hay pena Yo respeto A la gente Que cuando tienen Menos edad Que yo Se meten en su casa A ver tele Y a ver tele Y a ver tele Y a ver tele Y yo no Yo calle 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 Nos vamos tú y yo Y con tu niña ¿Qué hacemos? Nada, yo os dejo Que lo paséis genial Y yo me voy a la bodeguita Del Rocío Que luego os espero allí ¿Esta noche? Esta noche Pero ahora te vas recogiendo Un besito Me la llevo, ¿eh? Te la robo ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce Me ha traído el barrio de Santa Cruz Qué bonito, ¿eh? Cualquiera que nos vea hoy Vamos para toda la vida La abuela y el nieto La abuela y el nieto Normal Yo he visto más de una Mira para atrás, ¿eh? Sí Bueno, porque mire Diciendo, fíjate tú esa O también puedes decir Fíjate tú ese También, también Digo Me ha traído la ermita de Santa Cruz Y aquí encontramos Hola Mira, te presento Hola, ¿qué tal? Mira, te presento Moncho Moncho, que es el presidente, ¿no? Sí De la hermandad De la hermandad De la ermita de Santa Cruz Hoy es un día importante, ¿no, Moncho? Muy importante Un día muy importante Porque, bueno, es una ocasión especial Para mostrarle a... Bueno, a Alicante Y a toda España Cómo es la procesión de Santa Cruz En un día fuera de Semana Santa, ¿no? ¿Cuántos hermanos tiene esta hermandad? Nosotros tenemos 1.500 personas censadas ahora mismo Aproximadamente 1.480 en el caballo ¿Y cuántas personas cargan aquí? En este trono en especial Que pesa mucho Cargan 44 personas En los otros van 32 Tenemos 250 costaleras Y tenemos una lista de espera de 300 Costaleras Y luego costaleros tenemos 350 Repartidos en los tres pasos Costaleras y costaleros Costaleras y costaleros Casi 600 personas esperando para cargar Una de las imágenes que tenía la hermandad Dependemos Y sin prisa, ¿eh? Despacio al suelo Al suelo despacio No tener miedo Venga, escucha ¿Va bien por ahí? ¿Va bien por ahí? Salid Salid, bomba Despacio Despacio A la cintura, señores ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Al cielo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, despacio! Está precioso eso, ¿eh? Está muy bonito Caminaré Abrazado a mi amor Por las calles sin rumbo Descubriré Que el amor es mejor Cuando todo está oscuro ¿Quién sos esta gente? Por mi familia Señores, muy buenas, ¿eh? ¡Hola! Pero mira, este es Galicante Galicante, pero tú tienes más pinta andaluz también Andaluz, chica A mí me tira andaluz Tú jugaste Pepe en el Valencia Y casi a punto juegas en el Cádiz Casi, casi Por pelos Por pelos en el Carranza Cuando Mágico González Con Kiko Garbáez Los hermanos Mejías O sea que me tiran mucho a aquella tierra Mucho, mucho, mucho Yo le decía a mi padre Digo, me tengo que casar con una andaluza Y cuando le dije Tengo una novia que era andaluza Mi padre le decía Bueno, tú eras divino Y digo, y encima de Cádiz ¿Para qué más? ¿Y lo tenía claro? Lo tenía claro Y mis hijas, alicantinas Eso también lo tenía claro Y mi hijas, aunque sea del Madrid Pero es alicantina Pero Soraya, que es tu mujer, ¿no? Sí, por ahora sí Por ahora Por ahora sí Tú es niña Si nació en Alicante Sí Las dos Tengo dos Ella y otra Y sí, son alicantinas como su padre Pero bueno Escucha Me las he llevado a Mirail Me bailan sevillanas las dos Que pueden morir Sí Intentamos poner todo el arte que podemos Aunque no es lo mismo Pero bueno, se intenta La familia se ha criado mucho en Alicante Pero ¿habéis notado lo andaluza que es la abuela? Por supuesto Muchísimo Muchísimo Yo que me he criado con ella desde pequeñito Vamos Andaluza Pero andaluza más no puede Pero él se ríe conmigo que no vea Sí, sí, sí En cuanto que abro la boca ya está Ya está ¿Tú cómo ves a tu abuela? Yo divina Yo es mi ejemplo a seguir Ojalá Vamos, yo Pues todo firmamos Todo firmaría Vamos Pues en su paso A ella A ella la he tenido yo De la chiquitilla Su padre se encalaba Con él Conmigo se encalaba Porque yo La cogía en brazo O la tenía su padre en brazo Y ella me veía a mí De refilón Nada más que de pasar Y que quería conmigo El padre se ponía negro Y yo decía Pues ahora ódete Yo le decía Cuando quieras un nevy Se lo pide a la abuela Tu suegra se ha cargado ya dos Dos Y yo soy el que queda El que sí Yo soy el que queda A mí el yuyu está a punto de darme Estoy ahí como ya Con mi sobri Y está a punto de darme el yuyu Como cante muy bien Me desmayo ya Si la vida se le acabara Que ya está muerta la que vivía Le diría que no llorar Hemos acompañado hoy A estos andaluces en Alicante Algunos llevan pocos años Y otros media vida afuera Pero todos tienen algo en común A pesar de la distancia Y de los años Llevan Andalucía adentro Porque ellos son Andaluces en Alicante Ellos son Andaluces por España ¡Gracias! ¡Gracias!